¡Hackeo exitoso! ¡Presiona el botón! ¡Ah! El hiperconducto está cerrado. Es el único camino que conduce al centro espacial. ¿Puedes encontrar la manera de abrirlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el generador del hiperconducto. Si activas todos los generadores, podrás restablecer la energía del hiperconducto. Perfecto. Yo me encargo. ¡Aki! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaaaaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Se está abriendo! ¡Cuánto viento! No veo hasta dónde llega. ¿Será peligroso? Estaba cerrado. Puede que sea más seguro que las demás rutas. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no es nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Estuvo cerca. ¡Lily! Estás detrás de mí, ¿no? ¿Podemos ir más despacio? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Gracias por ver el video. 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 Gracias.